Estimada comunidad claretiana, esperando que hayan disfrutado de su familia y seres queridos después de estos días de descanso, como en cada inicio de semana, queremos compartir con ustedes el evangelio del próximo domingo, que nos recuerda el valor de la fe hacia nuestro Padre. Te invitamos a disponer tu corazón y escuchar la siguiente lectura según San Mateo capítulo 14 versículos 22 al 33. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo, verdaderamente tú eres el hijo de Dios. Palabra del Señor. Camina sobre el mar, confía en él, que si vas de su mano no caerás. Reconociendo en nuestro Padre su amor, reflexionemos. ¿En qué momentos de mi vida he depositado toda mi fe en Dios Padre? ¿En qué momentos mi fe se ha visto quebrantada? ¿Cuán fortalecida está mi fe? Esta narración es una hermosa imagen de la fe del apóstol Pedro, que hoy quiere compartir y mostrarnos a nosotros en la voz de Jesús, que le dice, ven. Él reconoce el eco del primer encuentro a orillas de aquel mismo lago y enseguida, nuevamente, deja la barca y va hacia el Maestro, y camina sobre las aguas. La respuesta confiada y pronta al llamado del Señor, nos lleva a vivir cosas extraordinarias. Jesús nos invita a darnos cuenta de que somos capaces de hacer lo imposible con nuestra fe. La fe en él, en su palabra, en el Padre bueno. La fe en su amor. No siempre nos resulta fácil reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. A veces, le buscamos en grandes o extraordinarios acontecimientos, y por eso no lo encontramos. Pero algo tan sencillo y discreto, como la oración personal, puede transformarnos hasta el punto de hacernos olvidar el miedo a lo que hay bajo nuestros pies, dejándolo todo en nuestra confianza en manos de Dios. Sé que mi camino no siempre es tu camino. Por eso, pido la intercesión de María Inmaculada para seguir su ejemplo. No dudar nunca y seguir siempre el camino que me propones. Dios. Amén. Les invitamos a que esta semana recen diariamente el credo, para que recordemos las verdades de nuestra fe, que nos ayudan a transitar por los caminos de Dios. Que tengan una excelente semana, que el Señor nos bendiga y nuestra Madre Santísima nos acompañe siempre. Camina sobre el mar, no tengas miedo, que Jesús contigo está.